¡Suscríbete al canal! Y en Ministerio del Tiempo, esa serie que en este canal nos encanta, va a tener segunda temporada. Yo me parecía increíble toda esta rumorología de que no se podía llegar a renovar, porque claro, una serie que se le había dado tanto bombo, o se le había dado tanto bombo en publicidad antes de su estreno, me parecía increíble, y no sé, y en una televisión pública, cuando expuesta tanto por una afición, tiende a echarle un poquito más de ganas, ¿no? Pero en este caso, es una noticia feliz, va a tener más temporadas, esta increíble serie, que me parece muy divertida, muy amena, unos guiones muy, muy inteligentes, sobre todo con el tema de humor, es un humor muy regresado, y te da la sensación de estar, y dices, hostia, lo he entendido porque sé de lo que están hablando, ea, te he pillado, esa sensación es muy satisfactoria para todos los que la vemos. Y, hablándolo claro, como tema cultural, esa muestra de la historia española, amena, rápida y de fácil digestión, enderezada con un profundo respeto al arte, tal como vimos en el último capítulo, me parece que no se ha hecho nunca en España, y ojalá dure muchos años, en serio, estamos dando la buena, y chapó por televisión española, aquí en esta casa somos ministéricos, y lo seremos por mucho tiempo, y nada, quería dar esta agradable noticia, y por supuesto, a los que nos veis, a los seguidores nuestros, nos gustaría saber qué os parece esto, os alegra, esperemos que sí, y tal, y es que el afán de enseñar la historia española es impresionante, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho, vuelto a ser fans de los tercios viejos españoles, y tener a los críos que tengo en casa hablando de historia, o haciendo preguntas es alucinante, es tremendamente enriquecedor, en serio, muchas gracias Ministerio del Tiempo, al equipo, y muchísimas gracias Televisión Española, porque esta vez os habéis portado, y por cierto, épica, la broma de Julián, hay que, que estamos, en la casa de los Alcántara, ahí lo dejo, muchas gracias por vernos, se unen a Google Gamers, bye, bye, y y ¡Gracias!